Queremos que esta semilla llegue a tiempo, que sea buena, de calidad, que le sirva para alimentar a sus animales y mitiguemos por completo la seguía del año pasado. Así lo expresó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al llevar semilla de avena forrajera a 1.300 productores de los municipios de Pueblo Nuevo, Durango y Sandimas. Los diputados autorizaron que le metiéramos 300 millones de pesos al campo este año. Por eso hemos podido entregar el suplemento, la semilla de frijol, la avena el día de hoy. Vamos a entregar en todo el estado 5.200 toneladas de semilla de avena. Son 126 millones de pesos entre los productores, los municipios y el gobierno del estado. Y yo le pedí a Chuy, y así lo convenimos con los alcaldes, que se diera la aportación de los productores igual que la del año pasado, que fueran los mismos seis pesos que el año pasado, aun que haya subido al doble la semilla. Vamos a dejarlo igual y nosotros ponemos lo demás. Por su parte, el alcalde capitalino, Toño Ochoa, aseguró que los gobiernos estatal y municipales son de resultados. Hemos tenido una sequía difícil, que afortunadamente y gracias a Dios ya está lloviendo hace mucho que no llovía en junio. Eso nos llena de esperanzas, pero que nos la vieron, la verdad, nos la vieron muy complicada. Y el señor gobernador nos dijo, a ver, póngase a actuar, vamos a coordinarnos. Y ahí están los borros de abrevadero, y ahí está el suplemento alimentario en tiempo y en forma, y aquí está la avena. De igual manera, el alcalde de Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro Gándara, reconoció que este, como otros apoyos que el gobernador ha entregado para su municipio, llegan en tiempo y forma. Hoy estamos constatando una vez más este gran apoyo que ustedes, los agricultores, los campesinos, nos habían solicitado y que gracias al trabajo en equipo, gracias al trabajo que hemos realizado con el señor gobernador, pues hoy se están dando frutos y están dando resultados. Asimismo, el alcalde de San Dimas, Armando Barrón Alvarado, además de agradecer al mandatario estatal este beneficio para su gente, mencionó que a pesar del año complicado por el que se atraviesa en el campo, las lluvias están llegando y los agricultores están listos para aprovechar la semilla y sembrar. Gracias a Dios llegaron las lluvias muy bonitas y ojalá mi padre Dios nos siga permitiendo que las lluvias sigan de igual manera para que todos estos agricultores puedan aprovechar esta semilla y puedan tener buenos frutos, buenos resultados. Eso es lo más importante. En este sentido, también el diputado local Ricardo López Pescador dijo estar seguro que le va a ir bien al campo duranguense con Esteban. Con un liderazgo firme, serio, comprometido, como el que ejerce Esteban Villegas Villarreal, estamos seguros que a estos municipios les va a ir bien y le va a ir bien al campo. Finalmente fue el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús López Morales, quien resaltó la sensibilidad que tiene el gobernador con la gente del campo. En esta entrega regional que estamos llevando a cabo, presidentes y señor gobernador, se entregan 400 toneladas para 1.333 productores. Para Noticieros Garza Limón, reportó Brenda Maurer.